Nuestro chef tiene algunas dudas sobre si una vez que desatemos este cabrito estará cocido o no. Oh, vaya. Veamos, ¿cuál es el resultado? No tenemos ni idea, vamos por ello. En este video vas a ver un antiguo estilo de cocina clandestina pakistani. Esto va a ser un enorme pozo lleno de brasas, pero aún no estoy seguro de qué aspecto tendrá, porque aquí también hay mucha sociedad. ¿Este método realmente funciona? ¿Está cocinado? Porque a veces puede parecer que no está cocinado, pero podría estarlo. ¿Producir una deliciosa carne jugosa que se derrite en la boca? Eso se ve... Pronto lo descubrirás, pero primero retrocedamos. Nuestro viaje por Pakistán comenzó en la megaciudad de Lahore, con una población de más de 11 millones de habitantes. Hoy, Ali y yo nos dirigimos al campo para experimentar una forma de vida diferente. ¿Aún sigo en Pakistán? Un enfoque diferente de la comida. Ah, vale. Hay tantas cosas que no esperaba que están ocurriendo ahora mismo. Todo empieza con el desayuno. Tenemos aquí con nosotros a Nassim Bibi, que es una mujer local y nos está preparando una bebida local muy refrescante que se llama Lassi. El Lassi es una bebida láctea elaborada con yogur fermentado. Se creó realmente en esta parte del mundo. Pone su batidora de leña. Asegura esto con una especie de cordel. Ah, vale. Esto es como los apartados de gimnasia de la vieja escuela. Lo que es especial a este Lassi es que este yogur procede de leche de búfala. Te va a llevar de 15 a 20 minutos hacer este ejercicio y luego el producto final estará listo para nosotros. Separa la mantequilla de Lassi y disfrútala. ¿Aún sigo en Pakistán? Te encuentras muy a gusto en Pakistán, teniendo en cuenta el tipo de comida que tienes delante. Conozcan a Ali. Él es quien ha hecho posible este viaje gastronómico por Pakistán. A su lado, el señor de esta mansión y anfitrión del acto de hoy, el señor Muzaffar Tarrar. Tenemos ante nosotros una hermosa extensión. ¿Puedes hacerme una especie de tour gastronómico? A partir de aquí, estas son las zanahorias azucaradas de larga maduración. ¿Es una zanahoria? Sí, pero una zanahoria azucarada. Wow, es súper único. Sabe bien como una zanahoria que lleva tres días remojándose en azúcar. Nunca ha tenido nada parecido. De los pepinillos dulces a los pepinillos de verdad. Un curtido de mango. No sabía que se podía encurtir un mango. En esta parte del mundo, el mango es la forma más famosa de encurtido. Muy agrio, súper salado. Es como una aceituna verde multiplicada por un millón, pero me gusta. Estas son paratas, pero no son paratas normales, porque tienen diferentes rellenos. La parata es un pan plano hecho de capas de masa con deliciosos rellenos en su interior como patatas especiadas. Empieza con la masa, la harina, la sal, el aceite y el agua. Rellénalo con puré de patatas, cilantro, chile verde, granos de granada, sal y chile rojo en polvo. Añade mantequilla y luego una tapa pastosa encima. Me recuerda un poco a dos chapatis con algo de relleno en medio. Súper pesado, puedo saborear la patata que hay dentro. Me encanta la parte de pan por fuera y luego hay una explosión de sabor del masala. Súper delicioso, me encanta. Ahora la parata de aljoba. Machacada con un mortero hasta que se convierta en una pasta blanda. Voy a probar un poco de ese también. Súper fresco, sabe más a hierba, tiene un sabor muy fuerte a clorofila. Eso está muy bien. ¿Qué la mantequilla va sobre algo? Lo utilizo en todo. ¿En todo? Es el resultado de la elaboración del lassi, ¿verdad? Exacto, ese es el subproducto. Pero para mí ese es el producto porque me encanta la mantequilla. Como mantequilla es muy diferente. Creo que es sin sal, ¿verdad? Así que solo está saboreando realmente la grasa pura, pero sin todo el salado. Me encanta. Para rematar este desayuno tenemos el lassi casero. Qué bueno, sabe exactamente como un yogur dulce que puedes beber. Súper delicioso, frío, refrescante, me encanta. Es una forma súper estupenda de empezar el día. Muchos sabores nuevos y muchas cosas que no habíamos probado hasta ahora. En los dos días anteriores he visto mucha carne. Aquí tienes mucha variedad. En los desayunos se trata más bien de productos lácteos, pero a medida que avanza el día las cosas empezarán a volverse más carnosas, así que te llevaremos por ahí. Andaremos a probar la auténtica cabra local a la parrilla bajo tierra. Luego obviamente te daremos una idea de cómo vive la gente del lugar. Muy bien, a partir de aquí tenemos mucho que ver. Con el desayuno fuera del camino pueden empezar los preparativos para cocinar la cabra bajo tierra. Cocinar una cabra entera requerirá un poco de esfuerzo por parte de mucha gente. Todas las manos a la obra, en marcha. A algunos se les encarga la matanza, despellejar a la cabra, desollarla y dejarla colgar para que escurra toda su sangre. Otros preparan los rellenos que pronto irán dentro de la cabra. Arroz precocido mezclado con semillas de cilantro, canela, pimienta negra y ciruelas secas. Ahora necesitamos a la brigada de adobo. Mezclar yogur, zumo de limón, chile en polvo, cúrcuma en polvo, ajo fresco y jengibre fresco. Por último, si vamos a asar una cabra entera, necesitaremos un poco de calor. Enciende el fuego. Aquí tenemos la fosa donde la cabra se va a cocinar muy pronto. Todavía no estoy seguro de cómo va a quedar cuando entre la cabra, porque aquí también hay mucha suciedad. ¿Van a envolverlo, a ponerlo directamente sobre las brasas? No estoy seguro, pero lo averiguaré muy pronto. Con la preparación completa, solo hay un hombre que puede reunir todos estos elementos. Conozcan al chef, Muhammad Saif. Muy pronto se llenará de este adobo de aquí, y si creas más superficie como esta, más sabor va a entrar ahí. Así que está cortando todas estas pequeñas hendiduras, marcándolo por todo el cuerpo. En este momento está cortando el trasero. Sí, no necesitamos eso, sí, nadie quiere comer eso. Ah, vale, sí que está metiéndole un palo. Oh, vale, así que le está metiendo un palo. Por eso sí, el vago es un poco más grande. El palo está pasando, sale por el otro extremo, como cuando comes comida pakistana y picante. Ahora es momento de poner el masala adentro, que hay un montón de sabor, pero ahora mete el arroz. El arroz se acaba de precocinar porque va a terminar de cocerse mientras está dentro de la cabra. Una vez que la cabra está totalmente rellena de masala y arroz, el cocinero añade un puñado final de almendras, pasas y nueces. Ahora recubre los animales de cabeza a... Oh, del cuello a los pies con el resto del masala. Una vez sellado el estómago, está listo para la fosa. Aquí tenemos nuestra cabra. Señores, procedan, por favor. Siempre que entierras un animal para cocinarlo, existe la posibilidad de que algo salga mal. Aquí han construido una especie de surco en el barro. Así, al colocarlo, el palo encaja perfectamente en esa ranura. Horario. Ahora mismo puedo ver que hay un montón de brasas debajo. Temperatura. Está muy caliente. La distancia entre el calor y la carne. Estos surcos no son lo suficientemente profundos, así que van a excavarlos aún más para que la cabra pueda meterse más en el agujero. Todo debe encajar a la perfección. Ahora lo pondrán en los nuevos surcos más profundamente excavados. Si estás fuera, se acabó y no hay repeticiones. Trae una tapa gigante. Puede parecer una mesa, pero no lo es. Es una tapa. Estoy intentando averiguar cómo funciona esto porque sigue habiendo mucho espacio entre el agujero y la tapa. Oh, ladrillos. Así es como lo sellan porque queremos mantener todo el calor posible. Esencialmente asar y cocer al vapor al mismo tiempo. A partir de aquí, solo se trata de sellar esto para que todo el calor se quede dentro. Mientras la cabra está sellada, también lo está el destino de esta comida. Lo que pronto presenciarás es uno de los mayores fracasos alimentarios de la historia de los videos. Créeme lo que yo vi, tú no quieres verlo. Dicho esto, sigo esperando lo mejor. Lo estoy deseando. Mientras se hace la cabra, salimos del recinto y nos adentramos en la aldea, donde serás testigo de una inusual creación culinaria. Que nunca verías en la ciudad. Nos hemos adentrado aún más en el campo. Aquí están haciendo una especialidad. ¿Qué es esto? Se trata de zumo de caña de azúcar que se condensa en una forma dura llamada gur. Gur, una golosina local elaborada con jugo reducido de caña de azúcar. Así se fabricaba originalmente el azúcar en esta región. Se ve increíble, me encanta el color. Parece como si hubieran puesto un montón de cúrcuma. Es como amarillo vibrante, parece casi falso. Son los residuos que salen del jugo de la caña de azúcar. Incluso se volverá más amarillento y parduzco hacia el final. Cuando casi caramelice. Exacto. Hervir el jugo de la caña de azúcar hasta que se evapore el agua y quede azúcar cristalizado. Desde este punto hasta el último producto van a pasar de 15 a 20 minutos más. El cocinero añade ghee o mantequilla clarificada. Esto es para ablandarlo. Si no le ponen ghee, el producto final será un poco demasiado duro. Cuando el líquido dulce se vuelva viscoso, estará listo. Rellena un molde de madera con golosinas con textura, como almendras, pistachos, pasas y semillas de melón. Después de la espesa masa de caña de azúcar. Lo vertieron todo desde esta enorme cacerola hasta aquí. Pongo la mano justo encima, todavía está súper caliente. Más vale que no pongas tus manos ahí. No voy a hacerlo, pero puede que ponga mis iniciales. A medida se enfríe, se volverá cada vez más espesa. Eventualmente podremos comerlo. Podremos comerlo, pero sigue caliente. Aquí estamos cerca del proceso final, como que lo raspan. No tiene exactamente como una escala o una medida oficial. Simplemente ven los que les parece bien en ese momento. ¿Deberíamos probarlo? Sí, seguro. Vamos por ello. ¿Cómo lo describirías? Me recuerda al té de maíz coreano, pero también podría llamarse dulce de leche pakistaní. Los frutos secos y la fruta le dan una textura deliciosa. El dulce es tan adictivo, pero no es más que azúcar reducido. Lo que ahora llamamos azúcar es algo muy reciente. Antes la gente utilizaba estos trozos de gur para endulzar sus postres o la leche y los tés. Se dice que es una forma más sana de azúcar. No digo que sea bueno para la salud, como si debieras consumir Mars. Pero si tienes que tomar azúcar, mejor toma esto entonces. El azúcar del azúcar. Esto tiene mucho más carácter. Como que la sal y la salsa de soja no son lo mismo. La misma comparación aquí. El azúcar blanco y esto no son lo mismo. Me encanta. De vuelta a nuestra granja, los preparativos para el festín de esta noche están en plena marcha. Han pasado tres horas y por fin ha llegado el momento de revelar los resultados de nuestro asado clandestino de cabras. Señores, este es un gran momento. Llevamos todo el día llegando a este punto de aquí. En este suelo, bajo esta mesa, hay una cabra. O está cocido o no está cocido. Este es el momento de la verdad. Nuestro querido cocinero tiene pocas preocupaciones de que una vez que destape a esta cabra, si se va a cocinar o no. Oh, wow. Si no se hace del todo, mételo en el microondas. Pero estamos en el pueblo, no tenemos microondas. Lo devolvemos. Lo devolvemos. Muy bien, veamos. Vaya, ese es el momento. Por tanto, tienen que retirarlo con cuidado. Nunca he visto una cabra con ese aspecto. ¿Está cocinado? Porque a veces puede parecer ahumado y no cocido, pero podría estar cocido. ¿Qué dice el chef? Parece satisfecho, pero su voz no es muy tranquilizadora. Sí, no irradia mucha confianza. ¿Qué se siente? Se siente a término medio, quizá crudo. Como me he olvidado del termómetro de la carne en casa, tendremos que llevar al cabrito a la mesa, cortarlo y comprobarlo por nosotros mismos. Aquí tenemos un par de elementos diferentes. A primera es esta. ¿Qué es esto? Para nuestro aperitivo, Bindi Ghost. Trozos de cabra cocinados a fuego lento con cebolla, ajo, jengibre, comino y chile rojo de cachemira en polvo. Ah, y no te olvides de la ocra. Es la mayor cantidad de verduras que he visto desde que llegué a este país. 6 toneladas de ocra. Vamos a probarlo. La clásica ocra, un poco baboso, supermasalado, picante. Dios mío. Es increíblemente picante. Wow. Siento como si un gato me hubiera arañado la garganta. Realmente tienes ese regusto cuando pruebas la ocra. ¿Ocra? Okra. Me refiero a los chiles. Me refiero a la ocra. Me gusta el picante, pero es intenso. Probaré un poco de cabra. Está buenísimo. Suculento. Jugoso. Muy jugoso. Hay otra comida que quiero probar. Es el pollo, ¿verdad? Este es pollo karahi. La expulsión del animal comienza con normalidad, pero entonces, algo que nunca había visto antes. En lugar de calentar agua y desplumar el ave, se eliminan rápidamente las plumas y la piel a la vez. Un poco más derrochador, pero sin duda un método más eficaz. El secreto de la piel es que cuando hacemos curry, le quitamos la piel, pero cuando asamos el pollo es cuando le dejamos la piel. El pollo destollado se cocina con tomates, ajo, cebolla, jengibre, gui y un masala local. Noto tanta diferencia al venir aquí desde la ciudad, donde comíamos comida callejera, que se supone que es súper rica y decadente. Aquí tiene un aire mucho más casero. Los sabores son un poco más suaves. Sí, está en el lado más suave. Y este pollo no es un pollo cualquiera. Este es un pollo desi, ecológico y criado en casa. Muy bien, voy a probar esto. Oh, sí, esa es textura masticable orgánica. Es delicioso, buenísimo. Señores, toda la comunidad se ha reunido aquí detrás de nosotros en este momento. Este es el futuro de Pakistán y nos observa mientras revelamos el estado de esta cabra. La cabra no tiene por qué estar bien cocinada. Podría estar solo medio o medio crudo o completamente crudo. Así que no lo sabemos porque hay una gruesa torta de masala en el exterior, así que me parece que aquí hay que cocinar algo y vamos a darle un bocado. Voy a abrirlo y ahora veré. Allá vamos, chicos. ¿Ese la ha afilado? Bien, allá vamos. La abrimos. Eso que parece medio centímetro más o menos está quizá cocido y luego por debajo bastante crudo. Creo que lo que veo en la mesa es la venganza de la cabra. Justo cuando lo estaban sacrificando pude ver en sus ojos, podrán sacrificarme, pero no podrán comerme. Creo que si rozamos un poco la parte superior, algunas partes ya están hechas. ¿Quieres un trozo? Salud, salud. Olvidaste meterlo en la boca. Estoy esperando a que te pase algo. Llevará un par de días. Me gusta esa masala. Creo que está hecho para ser, ya sabes, cocinado. Para ser sincero, la capa exterior está bien. Sí. No profundicemos. No soy Trevor James, no voy a profundizar. Hoy vamos a ser superficiales. ¿Qué tal si compruebo el contenido del estómago? También tiene un aspecto bastante crudo, voy a volver a ponerlo. Seguro que la cuerda está cocida. ¿Quieres un poco? Lo dejaré para más adelante, tal vez para ahorcarme. Escucha, esto ocurre a veces, ¿no? Te cantamos por algo épico, algo asombroso, algo que creo que el chef no ha probado antes, ¿verdad? Esto es de otra región, este tipo de cocina. Exacto. Así que es como yo, ya sabes, como el pan de banana, ¿puedo hacerlo? No, no puedo hacerlo. Aquí pasa lo mismo, así que tuve la idea. Los principios solo resbaló un poco en la ejecución. Supongo que no había suficientes brasas. Pese a las brasas se enfriaron demasiado cuando lo pusimos allí, creo que cuando lo tapearon, incluso echaron algo de tierra y eso tapó aún más las brasas. Así pues, el fuego se apagó quizás una hora después de entrar. Puede haber mil razones. Sí. Además de los dulces remotos y azucarados y los agujeros en la tierra con cabritos sin cocinar, hay una última experiencia campestre que uno debe soportar antes de dejar este lugar. Y si pensabas que ese cabrito estaba crudo, bueno, no hay nada más crudo que esto. Hermano, ¿qué estoy viendo aquí? Lo que ves aquí es una WWE local. Este deporte se llama Cavady. Es intenso, amigo. Es una de las principales fuentes de entretenimiento en estos lugares remotos. De hecho, es muy intenso. Los equipos se enfrentan en el terreno de juego. El objetivo, tocar a un miembro del equipo contrario y luego correr de regreso a tu lado antes de que cualquiera de los cuatro pueda aplastarte contra el suelo. ¿Y si juego contra ti? ¿Podemos hacerlo? Yo lo haré. Hagámoslo. Hagámoslo. Incluso con la agresión, los golpes duros, las posibles lesiones, raspones, moretones y pequeñas fracturas, aquí, en este campo desolado lleno de piedras, entre aquellos que no hablan el mismo idioma, encontrarás lo que las palabras no pueden transmitir. Deportividad y fraternidad. Un lugar donde el tipo que te golpea por sorpresa lanzándote hacia el suelo rocoso es el mismo que te extenderá la mano para ayudarte a levantarte. Aquí encontrarás el Pakistán que escapa a los titulares de las noticias a los documentales. Aquí encontrarás el auténtico Pakistán. Dale un pequeño, no un giro, no. Así que en cuanto el fuego esté listo, entrará la cabra. Quizá también alguna de esas cabras. Se ven jugosas. Las ponemos aquí. Sí. ¿Es un buen entrenamiento? ¿Puedo ver si engancha los dorsales? ¿Ahora le va a cortar las pelotas? Puedo decirte una cosa, esta cabra no va a tener hijos. Acabas de resumir el cabrito para nosotros, ¿sabes? Oh, gracias. Sí, exactamente. ¿Mejor que Mark Waynes? Sí. Chicos, este es el final de nuestro video. Espero que les haya gustado. Para que lo sepan, todo lo que ha ocurrido hoy en este video ha sido responsabilidad de este hombre. ¿Qué hombre? No veo a ningún hombre. Básicamente soy yo, supongo. Eres tú. Quiero dar las gracias a Lee por todo lo que ha hecho para organizar este viaje, hacer realidad todas estas divertidas aventuras. Después del episodio de hoy, creo que debería llevarte a las montañas. ¿Para irte lejos, muy lejos de donde has manchado tu reputación? Sí, exacto. Inteligente. Muy bien, a partir de aquí este viaje va a ser muy diferente. Solo dejamos la ciudad, dejamos el pueblo y nos vamos a una geografía muy distinta a esta. Chicos, esto es todo por esta vez. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Gracias a Lee y... Paz. Muy bien, vamos. ¿Quieres comer sushi? Tengo ganas de algo crudo. 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 Tengo ganas de algo crudo.